Así es, Jordán, y amigos que a esta hora sintonizan tu programa. A propósito de lo que está ocurriendo en Miraflores, continúa la jornada de trabajo del puesto de comando presidencial. Y a propósito de lo que son los temas de actualidad, vamos a escuchar al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, saludamos a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde esta casa del pueblo, el Palacio de Miraflores. Estamos en la sede del puesto de comando presidencial. Hemos estado todo el día monitoreando distintas actividades que se han desarrollado a lo largo y ancho de toda Venezuela. Queremos informarle al país que el gobierno bolivariano ha decidido prorrogar el régimen especial de vías no laborables. Este es un plan que ha dictado el presidente Nicolás Maduro para proteger y defender nuestro embalse, nuestro principal embalse, el Guri. Estas medidas de prórroga se van a extender por dos semanas más, hasta el día viernes 27 de mayo. ¿Qué incluye? Repetimos, sobre todo para el pueblo venezolano. Estas medidas de protección y defensa del Guri incluyen, primero, que la administración pública, nacional, regional, municipal y demás poderes del estado venezolano solo laborarán los días lunes y martes, a partir, repito, de la prórroga. Ustedes saben que el primer decreto fenece el viernes 13, es decir, que a partir de la próxima semana se prorrogan por dos semanas más este régimen especial de vías no laborables. La administración pública garantizará los servicios básicos, ¿verdad?, para nuestro pueblo. En segundo lugar, adicionalmente a ello, se incluye que los días viernes 20 de mayo y el viernes 27 de mayo también no habrá actividades educativas, tal cual como se han desarrollado en estas dos semanas. Estas medidas obedecen, querido pueblo venezolano, a que las lluvias que se estaban esperando durante estas semanas, según los pronósticos dados, no fueron las esperadas. Fueron lluvias muy leves, la situación del Guri se mantiene crítica y, en consecuencia, nosotros, de nuevo, invocamos la conciencia del pueblo venezolano, a quien agradecemos infinitamente, estas medidas de protección y defensa del Guri han tenido éxito, es por la gran conciencia y la convocatoria colectiva del pueblo venezolano para el ahorro energético. Es un ejemplo de un pueblo que resiste, un pueblo que lucha, un pueblo que batalla, un pueblo de pie, con dignidad. En otros momentos, o quizás en otras épocas, se hubiese apelado a medidas como los tarifazos o las suspensiones del servicio a sectores populares, etc., entre otras medidas impopulares. Nosotros hemos hecho un plan de defensa integral y protección del Guri que ahí va marchando y que nos ha permitido, de alguna manera, detener la caída brusca de los niveles del embalse del Guri. Y ahora esperamos que estas próximas dos semanas entren las lluvias con más fuerza y recuperemos los niveles óptimos para restituir el servicio a plenitud. Pero agradecemos y queremos hacer énfasis y reiterar este agradecimiento porque ha sido el pueblo consciente, ha sido el pueblo quien ha asumido plenamente estas medidas para la atención crítica del Guri. Así que, repito, se prorroga por dos semanas más hasta el viernes 27 de mayo este régimen especial de días no laborables. Por otro lado, queremos informarle al país que el día de hoy, en el puesto de comando presidencial, hemos recibido un sinnúmero de reportes de júbilo, de alegría de nuestro pueblo. Y no es para menos. El pueblo ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en favor de la causa de la vivienda. Es una sentencia que podemos calificarla el día de hoy como trascendental y que además garantiza un derecho constitucional que ha reconocido la revolución bolivariana, el derecho a la vivienda. Es la constitución del comandante Hugo Chávez, la constitución aprobada mayoritariamente en referéndum por el pueblo, la que estableció la vivienda como un derecho humano. Y esta asamblea de cuburguesa parasitaria pretendió privatizar la gran misión vivienda de Venezuela y además restituir las mafias inmobiliarias para amarrar al gobierno nacional y tratar de impedir la construcción de viviendas para el pueblo. Es una sentencia que hace justicia a muchos años de lucha y de batalla. El derecho a la vivienda es un derecho sagrado que nuestro gobierno y el presidente Nicolás Maduro ha asumido con su vida. Por eso es que estamos también, nos sumamos al júbilo popular y nos sentimos reivindicados en esa sentencia para que le cerremos el paso a las intenciones oscuras neoliberales de esa asamblea a de cuburguesa. Ahí está un poder del Estado, garante de la paz y garante de los derechos del pueblo. ¿Qué hubiese ocurrido si aquí gobernase la derecha? Seguramente ya estuviesen frotándose la mano las grandes corporaciones inmobiliarias y a ver cómo expropia y echa la calle a más de un millón de familias que la revolución hoy le ha entregado su vivienda digna. Y hacemos un llamado a las familias que están inscritas en la gran misión y que tienen la esperanza cifrada en nuestro gobierno y en la revolución bolivariana, en el socialismo, para que sigamos unidos, gobierno, pueblo, pueblo y gobierno, unidos en esta lucha, en esta gran batalla. El día miércoles hemos convocado una movilización para celebrar la gran victoria popular de la vivienda, del derecho a la vivienda. Y vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro aquí en Caracas y en otras partes del país donde va a hacer anuncios para acelerar ahora con más fuerza la gran misión vivienda Venezuela. Es una victoria del pueblo. Es una victoria histórica. La gran misión no fue un convenimiento con la burguesía o con la Cámara Inmobiliaria o con una burguesía. La gran misión fue una obra y creación de nuestro comandante supremo Hugo Chávez en favor del pueblo más humilde. Es un derecho constitucional que pretendía ser privatizado y restituir las mafias inmobiliarias. Ahora podemos decirle al pueblo con esta decisión judicial que habrá gran misión vivienda para rato y no descansaremos hasta que la última familia del registro de la gran misión vivienda Venezuela tenga su vivienda digna, su vivienda digna. Por eso desde ya convocamos a todos los movimientos populares, al movimiento de pobladores, fundamentalmente a las familias inscritas, a las dos millones de familias que estaban amenazadas por esta asamblea. Hay que decirlo así, dos millones de familias estaban en vilo, amenazadas, acechadas por esta nefasta asamblea que aprobó una ley que secuestraba y arrebataba el derecho a la vivienda a estos venezolanos y a estas venezolanas. Hoy el tribunal ha hecho justicia y por eso el día miércoles vamos a la calle. Ustedes saben que esta revolución la estamos defendiendo desde las calles, desde los barrios, desde los campos, desde las fábricas. No habrá oligarquía ni burguesía apátrida, no habrá ni asamblea burguesa y parasitarias que pueda detener el curso irreversible de la revolución bolivariana. Y nosotros vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro, digno hijo de Chávez, a que siga adelante con su puño firme, de pie, defendiendo el derecho de nuestro pueblo. El día miércoles una gran movilización a Caracas, todos los pobladores, todos los viviendos venezolanos, todo el mundo a la defensa y a la celebración de esta gran victoria en favor de la gran misión Vivienda Venezuela. Y el día jueves, el día miércoles el presidente Nicolás va a hacer anuncios importantes porque con esta sentencia ahora se abre el camino para acelerar inversiones, decretos a vivir. Olvídense los latifundistas urbanos que pusieron plata para que esta ley se aprobara, perdieron sus reales, mafiosos, porque el pueblo va a seguir ocupando los terrenos necesarios y el gobierno va a seguir haciendo las viviendas para nuestro pueblo. Y el día jueves vamos a hacer un acto especial de entrega masiva de viviendas para nuestro pueblo. A partir de ahora vamos a impulsar a la máxima potencia la gran misión de Chávez, la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión del socialismo, de la esperanza, de la vida que fue amenazada por esta asamblea y que el pueblo se dé cuenta. Para eso fue que muchos votaron por esa asamblea y que están arrepentidos. Fue una gran estafa esta asamblea, comenzando por el subpresidente Henry Ramos Ayub. fue uno de los que convido o hizo pactos con sectores empresariales inmobiliarios para restituir las mafias que en el pasado estafaron y dejaron a cientos de familias en las calles. No olvidemos la época oscura de las grandes estafas inmobiliarias que más nunca volverán en tiempos de revolución. Así que queríamos informar estos dos temas centrales que hemos trabajado durante el día de hoy. En este momento está reunido el puesto de comando presidencial junto al alto mando o al Estado Mayor de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. cumpliendo una instrucción del presidente Nicolás Maduro también vamos a acelerar incrementar el alcance de la distribución justa de los alimentos para nuestro pueblo. Ahí está trabajando la gobernadora Erika Farías el ministro del Poder Popular para la Alimentación y el Estado Mayor de los CLAP. Es otra línea central de la ofensiva en el marco de la agenda económica bolivariana. Así que con esta información queremos reiterar la invitación para este miércoles 11 de mayo todos a la calle a celebrar a celebrar por todo lo alto la gran victoria de la gran misión Vivienda Venezuela. Muy buenas tardes y muchas gracias pueblo de Venezuela.